El otro día me llevé a Natalia a Winter Wonderland, que está en el centro de convención. Oye, suave, para que disfrutara un ratito y vea nieve, pero le hice una leve engatusada para que respete. Miren esto. Pero vas a llegar o no vas a llegar. Acaba, muchacha, que ya estoy aquí. Dale. Bueno, mi gente, estoy aquí en Winter Wonderland. ¿Nieve en Puerto Rico? Claro que sí, claro que hay nieve. Y lo que pasa es que Natalia no sabe lo que la espera. Ella piensa que va a pasar un día chévere porque yo la invité, pero nada, este... Ah, sí, a ver, Natalia. Pero que mucho tu chava llamando a uno. Ya llegué, ¿qué pasó? Pero me parece que tú no puedes llegar temprano una vez en tu vida. Pues yo siempre llego temprano, pero ¿qué tú quieres que yo haga aquí? Yo que vengo a invitarte al Winter Wonderland para que disfrutes aquí y un pas allá conmigo. Me está como que raro, pero yo te sigo en el juego. No te preocupes. Vamos a disfrutar. Dale. Vamos. No, estoy a asustar. Dale. Bueno, Natalia, mira, aquí estamos en el Frozen Boys. Aquí estamos en las esculturas en hielo. Mira qué bonitas. Ve tú. Para tu próximo shooting lo puedes considerar tan bien. No, tu día ha sido pacífico. Hoy me gusta. Está bonito esto, Navidad y todo. Pero desconfiaba, sinceramente. Ciertamente en ti no se puede confiar y pensaba que tenías algo. No, Natalia. ¿Está bonito? Pero soy yo, compañero de trabajo. Por eso mismo es. Y tienen que venir bien abrigaditos, miente, porque de verdad es frío o tribla. Yo creo que hasta aguante. Winter Wonderland es una idea que surgió de mis niños pequeños que querían ver nieve. Y como está esta economía, pues nos dimos cuenta que no es tan accesible para todo el mundo viajar a ir a ver nieve de verdad. Y quisimos traer la experiencia de traer nieve a Puerto Rico para todos estos niños que tienen la misma ilusión en la Navidad de ver nieve. Y a los adultos también que nunca han visto nieve, que vengan a jugar aquí con nieve. Eso es así. Tenemos nieve para que todo el mundo toque, juegue, tire. Tenemos la rampa de nieve, tenemos la guerra de nieve. Tenemos esta área donde todos los niños pueden entrar y jugar y sentarse, caerse. Igual como cuando irían a un field de arcillero de nieve. Y tenemos el área donde hacer los muñequitos de nieve también. Y a esto fue exactamente a lo que le traje, mi amor. Hacer muñequitos de nieve y esas cosas, pero ¿por qué se ha buceado? ¿Pero por qué está esta cosa? Como que no me gusta esto. No vamos a hacer muñequitos de nieve. Pero ¿cómo que no? Tenga su protección. ¿Cómo que protección? ¿De qué? ¿Para qué? Tenga su protección. Ahí está el tiempo, ahí está el score. Y esto es una guerra de nieve. ¿Qué? Así que haz un lugar que yo voy al mío. Pero Jaime, tú no me dijiste nada, pero ¿por qué? Yo no me puedo mojar el pelo y no, no. Y esto comienza en 3, 2, 1. ¡Ay, espérate! ¡Dios! ¡Espérame!